Muy buenas a todos, hoy os traigo una historia curiosa y con un final cuanto menos poco bonito. Y esta no es otra que las hostilidades de Gerard Piqué y su empresa Cosmos con la mismísima ITF. Hace un par de días salió una noticia impactante, que no hizo más que reflejar una situación que todos conocíamos desde hace ya un tiempo. El mal final de Gerard Piqué con el tenis, más concretamente con la ITF. ¡Comencemos! Como toda buena historia narrativa, conviene primero poner en situación a los espectadores, para luego abordar la cuestión con la máxima información posible y, de esta forma, extraer las conclusiones más precisas posibles. ¿Qué es Cosmos? Cosmos Global Holding SL, fundada en noviembre de 2017, es una empresa que se dedica a desarrollar diversas actividades en los sectores de comunicaciones y entretenimiento a través de diferentes medios de difusión y plataformas. El objeto social de Cosmos abarca una amplia gama de actividades. En primer lugar, se encarga de identificar, adquirir, poseer, administrar y gestionar negocios relacionados con el sector de las comunicaciones y el entretenimiento. Esto implica trabajar en áreas como la organización, desarrollo y explotación de ferias, jornadas, encuentros, eventos, torneos, competiciones deportivas o culturales. Cosmos también se ocupa de la gestión de derechos de imagen y retransmisión audiovisual en estos eventos. Además, Cosmos está involucrado en la creación, diseño, desarrollo y explotación de aplicaciones, redes sociales y plataformas de carácter lúdico y deportivo. Esto significa que la empresa se dedica a desarrollar y gestionar proyectos digitales relacionados con el entretenimiento y el deporte. La empresa ha dividido su estructura en tres sectores especializados. En primer lugar, Cosmos Fútbol se enfoca en el ámbito del fútbol, incluyendo inversiones en equipos y otras iniciativas relacionadas con este deporte. Un ejemplo de esto es la inversión realizada en el Fútbol Club Andorra. Por otro lado, Cosmos Estudios es una productora audiovisual que se dedica a la creación y producción de contenido en el ámbito del entretenimiento. Esta división busca generar contenido de calidad y desarrollar proyectos audiovisuales atractivos para el público. Finalmente, Cosmos Tennis se enfoca en la organización de eventos deportivos como lo fue la Copa Davis, que ha sido uno de los proyectos más destacados de la empresa, con el que ha generado una importante polémica y que es el foco de la noticia en estos momentos, como veremos a continuación. La misión de Cosmos Tennis era intentar impulsar y transformar el formato tradicional de la Copa Davis para atraer a nuevos públicos y generar un mayor impacto en el tenis mundial. A lo largo de sus seis años de existencia, Cosmos ha experimentado un crecimiento significativo y ha buscado consolidarse como una inversión deportiva de importancia. Su enfoque abarca desde la organización de eventos deportivos de renombre hasta la producción de contenido audiovisual y la inversión en equipos de fútbol. Ahora que ya sabemos qué es Cosmos y a qué se dedica, vamos a hablar de la idea de Gerard Piqué de transformar la Copa Davis, además de cuáles fueron sus resultados. La nueva Copa Davis Piqué cogió las riendas de la organización de la Copa Davis en 2018. Su principal idea era la de simplificar el formato para atraer a más audiencia joven y audiencia en general, ya que según él, el sistema estaba obsoleto y muy poco público lo consumía. Para ello, eliminó el anterior formato en el que se jugaban las eliminatorias de local y visitante e instauró un modelo innovador. A partir del año 2019, el torneo experimentó cambios significativos en su formato. Ahora tiene una duración de una semana y se lleva a cabo en una ciudad seleccionada al azar, mediante un sorteo. En la fase final del torneo participan 18 equipos clasificados. Entre ellos se encuentran los cuatro semifinalistas de la edición anterior y dos países invitados por la International Tennis Federation, ITF. Las restantes 12 plazas se cubren a través de una fase de repesca que se juega en febrero. En esta fase clasificatoria participan 24 equipos que juegan 12 series mano a mano y los ganadores avanzan a la fase final. En el mes de noviembre, los 18 equipos clasificados compiten por el título. Las selecciones nacionales se distribuyen en seis grupos de tres participantes cada uno. Los ganadores de cada grupo y los dos mejores segundos clasifican para los cuartos de final. Luego, los ganadores avanzan a las semifinales y finalmente a la gran final para determinar al campeón. En cuanto al formato de las series, se juegan dos partidos individuales y un partido de dobles. En los individuales se enfrentan el mejor jugador de cada país y el segundo mejor jugador de cada país. Los partidos se juegan al mejor de tres sets, con la posibilidad de un tiebreak en caso de empate. Cada director técnico debe seleccionar a cuatro jugadores y un suplente, en caso de que alguno de ellos enfrente dificultades. No está permitido repetir jugadores, es decir, si un jugador ya ha participado en un partido de la serie, no puede volver a jugar en los encuentros restantes. Desde entonces se han disputado tres ediciones con este formato, dando como campeones a España en 2019, Rusia en 2021, ya que en 2020 por la pandemia no se disputó, y Canadá en 2022. De caras a 2023, y aun con la salida de Gerard Piqué del liderazgo de la competición, el formato se mantiene con alguna variación. Como por ejemplo que actualmente, en lugar de seis grupos, se constituyen cuatro de cuatro equipos cada uno, pasando a cuartos de final los dos mejores de cada grupo. No obstante, la ITF no descarta una futura venta de los derechos a otra empresa para que explote la competición y ésta vuelva a hacer sus particulares modificaciones. Pero, ¿esta salida de Gerard Piqué a qué se debe exactamente? ¿Cuáles fueron sus resultados? A continuación te voy a responder a todas estas preguntas que seguramente te estarás haciendo. Pero antes, te debo pedir que te suscribas al canal si te está gustando el contenido, o si por lo menos te está resultando interesante. Así no te perderás más publicaciones como esta y podrás ir siguiendo el canal en un futuro. Si ya estabas suscrito o lo acabas de hacer, gracias de corazón. Resultados Recientemente, en una entrevista concedida al diario Marca, el catalán Gerard Piqué afirmó lo siguiente en cuanto a su percepción de los resultados. Nosotros creemos que lo que hicimos con la Copa Davis es una historia de éxito rotunda. Llegamos con una competición que era decadente, estaba en horas bajas. Y a nivel deportivo, económico y sobre todo de audiencias, le dimos la vuelta al torneo. Eso es evidente y comprobable con números. Multiplicamos por cuatro los ingresos en un año. Pasamos de tres a quince patrocinadores. Lo que pasa es que en 2020 llega el COVID y lo trastoca todo en todos los deportes. Afirma. Fue ahí donde se produjo el desencadenante que terminó con la salida de Cosmos del panorama de la Copa Davis. Tal como explicaremos un poco más adelante. Pero, ¿realmente los resultados fueron tan positivos como nos explica Piqué? El candidato alemán a la presidencia de la Federación Internacional de Tenis, ITF, Dietlof Bonarnim, ha expresado su opinión negativa sobre el acuerdo alcanzado con Cosmos, refiriéndose a él como un desastre multimillonario. En sus declaraciones a la agencia DPA, Bonarnim afirmó que el impacto financiero de esta asociación ha sido considerable para la ITF, generando daños masivos y representando una pérdida millonaria para la organización. El acuerdo inicial entre Cosmos y la ITF contemplaba un pago promedio de 40 millones de dólares por edición. Sin embargo, este monto resultó ser demasiado elevado para Cosmos. La alianza, establecida en 2018, implicaba que Cosmos realizaría un desembolso de 2.451 millones de dólares a lo largo de 25 años, según lo estipulado en el contrato. No obstante, la pandemia de la COVID-19 generó un fenómeno inesperado que exacerbó las dificultades del proyecto, ocasionando pérdidas millonarias. Cosmos no pudo hacer frente al canon de 900 millones de euros acordado. Además, según informó el diario L'Equip, la Federación Internacional tuvo que asumir el pago de premios por valor de 10 millones de euros a los tenistas, a pesar de que inicialmente esta responsabilidad recaía en Cosmos. Rebaja obligada. Fuentes internas de Cosmos, citadas por Culemanía, admitieron que el acuerdo firmado resultó ser demasiado exigente para la empresa, después de que la ITF rompiera unilateralmente el contrato. La decisión de poner final acuerdo se produjo debido a las divergencias surgidas durante la renegociación del pago anual de 40 millones de dólares. Aprovechando la coyuntura de la pandemia de coronavirus que afectó a todos los sectores, la compañía de Gerard Piqué logró una reducción de 10,2 millones de dólares en 2020. Estas cifras aumentaron a 19,7 millones en 2021, 32 millones en 2022, 36 millones en 2023 y se esperaba que alcanzaran los 44 millones en 2024, según informó Dos Playbook. Piqué lo explicó de la siguiente forma. Teníamos un acuerdo con la ITF, que les pagábamos una cantidad de dinero muy importante. Diría que fuera de mercado, 40 millones al año. En una competición igual como la ATP Cup, que era lo mismo, Tenis Australia pagaba 10 millones al ATP, así que estábamos pagando cuatro veces más, comentó. En 2020 no hubo Copa Davis. Durante una parte de 2021 se jugó a puerta cerrada. El fijo que estábamos pagando era fuera de mercado. Pero me siento muy orgulloso por todo lo que hicimos, explicó al respecto. Le dimos la vuelta a la competición y nos encontramos con la COVID, que era algo imposible de prever. Muchas ligas y federaciones se adaptaron a esta situación y la ITF decidió no querer renegociar esos términos. Entonces, de un día para otro, se termina el acuerdo y nos hemos tenido que adaptar como empresa. Nosotros invertimos más de 100 millones en la Copa Davis en cuatro años y eso es una barbaridad. Y queríamos invertir más. Aprovechó además para contestar contundentemente a Dietlof Bonarnim. Vi el comentario y creo que la gente no está informada. O no sabe o bien es que nos quieren utilizar por un tema político o electoral porque tienen las elecciones en agosto. El presidente de la Federación Alemana tenía una buena relación con nosotros. La ITF, con nuestro acuerdo, ha salido beneficiada. Ahora mismo tiene contratos que firmamos nosotros por valor de 70 millones de euros. La Billie Jean King Cup la cerraron en Andalucía gracias a nosotros. Lo que les hemos dado comparado con lo que hemos recibido es una barbaridad. Pero la cosa no queda ahí. La ITF y Cosmos se han demandado mutuamente hace apenas unos meses. Mientras Cosmos ha decidido acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo al considerar que la ITF ha realizado una finalización injustificada del contrato que les unía, la Federación le reclama a la empresa del exfutbolista 25 millones de euros tras la traumática ruptura de sus relaciones. La ITF se muestra decidida a no perder la cantidad de dinero que consideran que les corresponde según el acuerdo previo. Según informa Dos Playbook, la ITF afirma tener la autoridad para desbloquear el fondo de garantía de 25,4 millones de dólares que Cosmos debía pagar. Además, la ITF sostiene que existe una suma adicional que les corresponde como compensación por daños y perjuicios, que podría ascender hasta los 30 millones de dólares. La ITF solo tendría acceso a este depósito en caso de incumplimiento de contrato o rescisión, lo cual, según la Federación Internacional, se habría producido. La activación de esta garantía podría ir acompañada de una fuerte reclamación por daños y perjuicios para la organización de la Copa de Ibis, como resultado de la ruptura de la asociación entre ambas partes de cara a las finales de la de Ibis en 2023. El monto total de la demanda podría incluso superar los 60 millones de euros, ya que la ITF sostiene que Cosmos debía pagar un canon de 36 millones de euros este año por la organización de la edición actual. El último movimiento en esta partida de ajedrez lo ha dado Cosmos, concretamente a través de las últimas declaraciones de Piqué, en las que afirmaba que, tras la rescisión por parte de la ITF, ahora existe un litigio entre nosotros en el que reclamamos hasta 50 millones de dólares. No podemos decir más debido a las restricciones de confidencialidad. ¿Cómo acabará toda esta historia? ¿Quién tiene la razón? Observando los acontecimientos de toda esta historia, no resulta fácil posicionarse. La ITF, por un lado, ha pecado de escatimadora, no queriendo negociar las condiciones del contrato, vamos, que no han querido ceder terreno económico. Mientras que Piqué y su empresa Cosmos tampoco reconocen ningún fallo propio. Lo único que hacen con declaraciones como las de Piqué hace apenas unos días, es lanzarse flores sobre sí mismos y no reconocer tampoco sus fallos. Cuando todos sabemos que este nuevo formato de la Copa Davis, a pesar de ser innovador, no ha acabado nunca de convencer ni a jugadores ni a aficionados. Por lo que para mí, ambos son culpables de este naufragio económico, tanto la ITF como Piqué con su empresa Cosmos. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Déjamelo en los comentarios, como siempre. Por hoy me despido y te dejo otro de mis vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!